Ok, vamos a tirar al banner de la colaboración en la versión japonesa mientras esperamos a lo que vendría siendo en la versión global, a ver que tal sale, me duele la garganta, la verdad de tanto yapear, así que voy a ver, bueno voy a beber agua, voy a coger agua y a tu hermana, digo, y voy a ver que sale de mi letra, como salga algo mientras no esté. Chicos, full esquipeo, full esquipeo, no hay nada, no hay nada, no hay nada, se esquipea, se esquipea, uy rápido, 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 como a mi me gusta. Como 20 segundos es demasiado, ¿sabes? 20 segundos de duración es demasiado, de hecho. ¿Qué estás hablando? ¿Te ha fumado un porro? Puede ser, uno no, varios. Hola mamá, estoy en la televisión. 23 minutos para la global, fu, 23 minutos, yo soy precoz, yo soy precoz, así que me da tiempo. ¿Alguna vez has soñado que sueñas que salvas el mundo? No, pero he tenido muchos sueños raros, la verdad, he tenido muchos sueños raros y entre ellos, es que he soñado de cosas turbias, entre, de pequeño soñaba mucho que me perseguían los zombies, era porque creo que tenía mucho miedo a los zombies, no sé. Hola mamá, estoy en prisión. Yo te lo juro, de pequeño soñaba que me perseguían los zombies y era una puta locura eso, eh. O sea, era una puta locura, tenía un miedo. A veces mi abuela me decía que mientras dormía estaba llorando y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Abuela? ¿Qué? Y sí, sí. La pollita fina, ¿qué? ¿Alguien tiene hambre? Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué mierda es? ¿Que no sale nada? Bueno, mejor. Eso es que en la versión global me va a salir todo. Eso es que en la versión global me va a salir literalmente todos los personajes del juego. Mira, aquí hay un... Bueno... Mi puto padre, la verdad. Tyr, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Granny, ¿listo para valer verga? Sí, y para comerla también porque, madre mía, es una locura esto, eh. Madre mía. ¿Qué te dije que actuarán como Carrie? Escúchame. Carrie hoy ha subido un vídeo sin volumen, que lo he visto en Twitter. Ha sido una locura eso, eh. Me he reído como nunca, te lo juro. Ha sido... Me he reído muy vasto, sinceramente. Porque los comentarios eran increíbles, la verdad. ¿Cómo va esa tratada de verga? Bien, bien. La circundación va bien. ¿Cómo? Circuncisión era. Pero tío, ¿esto qué mierda es? Chicos, aquí va a salir uno de colab. No es ninguna nueva, pero oye. Te dije que actuaras como Carrie para engañar al gacha y cómo actuaba Carrie. No me acuerdo. De momento estoy comiendo polla, eh. El problema con el vídeo de Carrie es que de repente empezó a gritar. ¿Cómo que de repente empezó a gritar? No, ¿no era que no tenía volumen? No sé, eh. No lo he visto, no lo he visto. Pero estoy contando lo que he visto por Twitter. Esa polla no era la otra polla, ¿no? A ver, es verdad. Me ha salido la mini polla. Yo quería la polla gorda. A ver, Fitoria es la polla gorda, ¿no? Es como la reina de las pollas, ¿no? ¿O no? El que esté viendo... El que me está viendo ahora mismo en su salón con sus padres sin... Sin auriculares. Por cierto, ¿se escucha bien el juego? ¿Se escucha muy alto o no se escucha? Si no se escucha, no pasa nada, eh. Luego la añado... Luego la añado... Por cierto, ¿cómo se ven los clips que llevo en el directo y los que no? Esto es una locura, eh. Que no me esté saliendo nada. Bajito. Vale, perfecto. Bien. Mute. Se escucha bien. Se escucha bajo, pero bien. ¿Padres? ¿Qué es eso? Ya, ¿no? Ya quisiera más de uno del chat. O sea, si me estás viendo a mí, padres no tienes que tener, la verdad. Padres no tienes que tener, lo dudo. Mucho. O sea... Eh... Bueno. Tenemos a la polla gorda. Tenemos a la polla gorda. Es que no me emociona sacarlo en JP de momento. Es como... La saco aquí, pero en la global, ¿qué voy a sacar? ¿Entiendes? Yo sí tengo, y también tres hermanos, Granny, lo dice por si acaso. ¿Y esa suerte? ¿Qué suerte si estoy comiendo polla? Literalmente. Ha salido la reina. Me duele la garganta mucho, tío. No sé por qué. No me va a salir en la global. No me va a salir en la global. Me cago en mi... Puta vida, tío. No me va a salir en la global, eh. Dios, qué cagada, qué cagada. Putadón gordo, eh. Mucha che le hace mal. De hecho, la leche alivia la garganta, ¿no? Debería de beber leche con miel o algo para la garganta, eh. Que me duele mucho ahora. No sé si es porque llevo hablando. Bueno, llevo hablando una hora y quince minutos. A ver. Tampoco es tanto, pero no sé. Pues ya estaría. Tengo todos los de la colaboración porque los demás lo regalan. Me cago en la puta, eh. Té de miel con limón, efectivamente. Apenas llegué. Ay, Dios mío. Es que he sacado a toda la colaboración aquí, tío. Mira esto. Mira esto. Empecé, eh... Hace un mes y por ahora voy sacando a los personajes a los cinco tiros. Y Arturo lo saqué al tercero. ¿Piensas que podré sacar a estos personajes? Sí. Por ejemplo, ¿esta señora tiene 300 años? Esta es como la de Hotel Transilvania, que tiene 800 años. ¿Sabéis? Bueno, la de Hotel Transilvania parece más mayor que esta. O sea, quiero decir, esta tiene mínimo... Esta tiene 10 años. ¿Cuántos años tiene? No se ve el número. ¿Cuántos años tiene esta chica? Mi padre. Bueno, espérate, voy a cortar el vídeo por aquí. Nada, chicos, los de YouTube, los que habéis visto este vídeo, me cago en mi puta madre. O sea, he tenido literalmente toda la suerte que seguramente no vaya a tener en la versión global. La he tenido aquí, así que nada, si os ha gustado, like. ¿Ha explotado el micro? Vale, no. Lo que decía, tenéis Discord y redes sociales por aquí abajo en la descripción. Y nada, actívate la campanita y ahora tiraréis la versión global que sinceramente me espera una papeada tremenda, la verdad. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Y un dolor de garganta... Tengo un dolor de garganta que es una locura, ¿eh? Pero bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!